¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual realizaremos un dibujo más sobre la serie Regular Show, que en este caso va a ser el personaje de Skips. Empezaremos dibujándole parte del pelo de la cabeza. Haríamos por aquí, así, esta otra forma, y ahora este piquito, esta forma por aquí, este otro piquito, y de momento lo dejaríamos ahí. Desde aquí, haríamos así, y a esta altura haremos esta línea hasta por aquí. Le dibujaremos los dos ojos, haremos este primero por aquí, y este otro aquí. Le dibujaremos el interior, por aquí arriba haríamos estas otras dos líneas, haremos la nariz, por aquí, y por aquí, debajo de los ojos haríamos estas curvitas, y a continuación haremos desde por aquí, hasta por aquí. Terminaríamos esta otra línea, dibujaremos la boca, que haríamos esta curva, hasta por aquí, y desde aquí, así. Haremos esta otra fila, la dividiremos, así, para hacer los dientes, y desde aquí a aquí, así, la lengua, y por aquí, esta lineal. A continuación haremos, a continuación haremos, desde aquí, estas dos formas, una por aquí, otra por aquí, y subiremos, pegados, a esta parte, haremos por aquí, así, y como en el otro lado, dibujaremos, y como en el otro lado, dibujaremos, estas dos formas, haremos, en esta zona de aquí, otra serie de curvitas, hasta por aquí, dibujaremos esta curva, esta otra, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y esta parte, que la haríamos, igual, haremos, así, y por aquí, la haremos, para terminar, este circulito, este, otro, y en el interior, así, y así, y ya tendríamos hecho, al personaje de Skips, de la serie Regular Show, espero que os haya gustado, os ha sido fácil de realizarle vosotros, y nos veremos en mis próximos vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!